¡Mumo Karchun! Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma, sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente. Mamá, dinos qué pasa. No te preocupes, te ayudaremos. Somos muy fuertes. Pero sólo una tos débil fue su respuesta. Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Perro perdido Encontré un perro perdido Yo no quiero que se vaya Tiene hambre y tiene frío Y en el suelo rodó Y en el suelo rodó Tenía agua y comida Que feliz mientras comía Y comió y suspiró Meneó la cola y dijo adiós Encontré un perro perdido Encontré un perro perdido Yo no quiero que se vaya Tiene hambre y tiene frío Y en el suelo rodó Tenía agua y comida Que feliz mientras comía Y comió y suspiró Meneó la cola y dijo adiós Cepilla tus dientes Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Gentilmente, suavemente Después de comer Lava bien tu cara Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Gentilmente, suavemente Lávala muy bien Peina bien tu pelo Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Comete la cena Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Para crecer bien Tómate la leche Para crecer bien Lentamente, lentamente 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 Lentamente, lentamente Para crecer bien Lentamente, lentamente Lentamente, lentamente OÁXO Lentamente, lentamente Llevar la leche Tradingú play Lentamente, lentamente Hora de explorar Chiquitín, chiquitín, ojos azules Chiquitín, chiquitín, el mundo es nuevo Chiquitín, chiquitín, trepa un árbol Chiquitín, chiquitín, mucho que observar Chiquitín, chiquitín, alcanza alto Chiquitín, chiquitín, tocarás el cielo Chiquitín, chiquitín, abre la puerta Chiquitín, chiquitín, hora de explorar Vuelo en el espacio, camino en la luna ¿Y sabes qué más hago? Exploro galaxias ¡Eres astronauta! Llevo uniformes, lucho contra crímenes Y ¿sabes qué más hago? Salvo gente ¡Eres policía! Planto semillas, cuido de la tierra Y ¿sabes qué más hago? Cuido de los árboles ¡Eres jardinero! Apago los fuegos, rescato a todo el mundo Y ¿sabes qué más hago? Respondo a emergencias ¡Eres bombero! Horneo pasteles y dulces tartas Y ¿sabes qué más hago? Hago donuts ¡Eres pastelero! Mi gata Caminaba con mi amigo por la calle Y encontramos una gata Parecía triste y hacía mal tiempo Oh no, 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 no Le di mi chaqueta y bufanda Y ahora está calentita Llevé la gata a casa y le di leche caliente ¡Qué dulce, dulce gatita! La acaricié y ronroneó La, 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 la Era hora de darle un nombre Y ese nombre es Sophie Sophie me sigue a todas partes Compartimos los cuidados Sophie es una gata con un sombrero La, 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 la Amo a Sophie y la protegeré Nunca la dejaré Mañana habrá Mañana habrá habilidad La que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos Correremos bajo el sol Lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Lo más rápido posible La que hemos aprendido No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no